Hace cuatro meses atrás un menor de ocho años fue mordido por su perro que tenía rabia y no fue reportado al CEDES de Santa Cruz. Por ello esta institución confirmó el fallecimiento de este infante luego de realizar un análisis previo. Un niño de ocho años ha fallecido por rabia humana. Esto es preocupante porque es el segundo caso en el año. Antes de terminar el primer mes del año tenemos esta situación que viene a ser el corolario de una emergencia que ya venimos manejando desde el año pasado por la episodia de rabia canina que si bien ha disminuido un poco la incidencia de casos de perros positivos sigue manteniéndose en situación de alarma y de emergencia. No hay esa preocupación cuando un chico es mordido por un perro o es arañado por un gato que posteriormente desaparece no se toma el cuidado de ir a un centro de salud para que se le haga el tratamiento profiláctico. Desgraciadamente estas situaciones se vienen repitiendo y creemos que debemos hacer un esfuerzo todos especialmente con el apoyo de los medios de comunicación para que la gente tome conciencia de este problema. Recordemos que en lo que va del año fallecieron dos personas y en la gestión 2017 fallecieron cuatro personas con rabia humana. Es por ello que la gobernación iniciará acciones conjuntas con la alcaldía de Santa Cruz para detener a los perros callejeros.